Un corrigal saludo de Paco González y Manolo Lama desde el estadio Santiago Bernabéu. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, y hoy estamos en Vandal un gameplay comentado de FIFA dieciocho para Nintendo Switch, que ya está a la venta desde este viernes veintinueve de septiembre, junto al resto de versiones, PlayStation cuatro, PC, Xbox One, tres sesenta, y PlayStation tres. Tenemos el juego desde hace tan solo unas horas, y por eso nos hemos podido ofrecer a tiempo su análisis, estamos manos a la obra con él, pero antes de ello queríamos ofreceros este video para explicaros un poco las diferencias que tiene con el resto de versiones, para que vierais como luce gráficamente, y bueno, explicaros un poco si merece o no la pena esta versión de FIFA, el debut en la consola de Nintendo, del simulador de fútbol de Electronic Arts. Lo que vais a ver a lo largo del video es el juego capturado en Nintendo Switch en el dock, o sea, 1080p y sesenta frames, tal y como lo veríais en vuestro televisor. De momento no contamos con la tecnología para poder capturar en modo portátil, y que vierais el juego como luce a siete veinte, así que bueno, os tenéis que imaginar un poco más o menos ya por otras experiencias anteriores en la consola, y bueno, eso, el juego se ve muy bien en modo portátil a siete veinte, la la pantalla luce estupendamente, pero bueno, de momento eso, solo podemos mostraros los juegos en Nintendo Switch como se ven en el dock. Lo primero que queremos dejar claro es que en cuanto a contenidos, los equipos, licencias, ligas, y las actualizaciones de las plantillas, los fichajes, y demás, todo esto es igual que las versiones de PS4, One, y PC. Los cambios vienen por el motor gráfico, que utiliza uno distinto, y luego algunos modos de juego que tienen modificaciones o que directamente no están presentes, como el modo historia del camino, que no está en la versión de Switch, porque al utilizar el motor Frostbite, dijo Electronic Arts que no lo podían llevar a cabo. Luego también hay pequeñas modificaciones en los modos de juego que explicaremos, y también hemos descubierto que los modos online están muy capados respecto a las versiones del resto de consolas. El hecho de que esta versión para Nintendo Switch no cuente con el motor Frostbite, que se incorporó el año pasado a la saga, no quiere decir solo que se vea peor visualmente, que es evidente, tiene una peor iluminación, la ambientación de los estadios no es tan buena, no hay tantas físicas de camisetas y demás, y bueno, estos son todos unos sacrificios visuales que entendemos que se produzcan en Nintendo Switch, y que no nos importan demasiado, porque como ya hemos dicho, el juego luce muy bien en modo portátil. Pero lo que conlleva el tener o no tener Frostbite es también algo que afecta a la jugabilidad directamente, estamos hablando de que tiene unas físicas diferentes, el contacto cuerpo a cuerpo entre los jugadores no es tan bueno sin Frostbite, y luego también las animaciones, eso es algo lo que más se nota sin duda en la jugabilidad, y sobre todo si vienes de jugar de FIFA 17 o FIFA 18, es que las animaciones este FIFA para Nintendo Switch, son bastante peores, y como he dicho también, las físicas, el contacto, el cuerpo a cuerpo entre jugadores, y entonces hay que decir que la jugabilidad es bastante distinta, y evidentemente peor. Estamos hablando de que se siente como un FIFA de hace tres o cuatro años, esto no quiere decir ni mucho menos que sea un mal juego de fútbol, eh podemos hablar eh sin dudarlo en ningún momento de que este FIFA 18 para Nintendo Switch, es el mejor juego de fútbol que se ha lanzado nunca para una portátil, no hay nada en juegos de fútbol portátiles que sea mejor que este FIFA 18, pero sí hay que dejar claro que si alguien busca una experiencia muy parecida a lo que se puede encontrar en PS4 y One, que sepa que no lo va a tener, y no no solo por los gráficos, que como estáis viendo aquí, no está nada mal, sino más bien por eso, por las sensaciones que se tienen en el terreno de juego en cuanto a animaciones, físicas, también la inteligencia artificial, cómo se disponen los equipos en el terreno de juego, es todo como eso, como un FIFA de hace unos tres o cuatro años, y todas las mejoras que se han incorporado en la saga los dos últimos años gracias al Frostbite, pues aquí no están presentes. Sí que hay detalles que tiene de las nuevas versiones, por ejemplo, los lanzamientos a balón parado, son los mismos de que incorporó el año pasado a la saga, y bueno, es curioso, es una versión como que eh recuerda la de 360 Play 3, pero a la vez tiene detalles y cosas de la versión de PlayStation 4 y One. Pero si venís de jugar de FIFA diecisiete o FIFA dieciocho, eh, se hace un poquito duro al principio volver atrás en la saga, ya sabéis que que parece que no cambia mucho de un año para otro, pero sí que lo hace, se se va retocando y puliendo mucho la jugabilidad, y es eso, la sensación es la de volver a a un FIFA que jugamos hace años. Luego visualmente, aparte de lo que es obvio, también hay otros detalles que se han incorporado en las últimas ediciones, por ejemplo, el hecho de ver a alguno de los entrenadores más famoso del mundo, como puede ser Mourinho, Zidane, o el Cholo Simeone, que no se ven en esta versión para Nintendo Switch. En la ambientación de los estadios es bastante peor, es algo que se ha mejorado muchísimo en en la última edición para PS4 y One, y claro, aquí no está presente. También he notado el sonido, el sonido también eh me recuerda a los FIFA de hace años. Eh la ambientación de los estadios no es tan buena, hay menos cánticos de las aficiones, y es como si también en lo que respecta al sonido fuera un FIFA de de hace dos, dos, tres, o incluso cuatro años. Y vuelvo a repetir que no quiero que transmitir un mensaje equivocado, no estoy diciendo para nada que sea un mal juego. Eh FIFA nos gustaba ya hace muchos años, y evidentemente mejora cada año, y tener en modo portátil un FIFA de de hace tres o cuatro años, pues es una pasada, es como digo, el mejor juego de fútbol que puedes tener ahora mismo en una portátil, y poder jugar a un juego como este en cualquier lugar, con la enorme cantidad de modos de juego que tiene, de equipos y demás, pues la verdad es que es una pasada, es algo que a lo mejor no hubiéramos imaginado hasta hace poco tiempo. Si estás en una posición en la que solo te puedes permitir o comprarte la versión de PS4 o One y PC, o comprarte esta versión para Switch, tienes que saber que es un juego de fútbol eh bastante peor, la jugabilidad es peor, eh tiene menos modos de juego, las posibilidades online son menores, pero por otro lado tienes esa ventaja de poder jugar en cualquier lado gracias a su modo portátil, así que ahí tienes que poner en la balanza unas cosas y otras. Ya digo que a mí, por ejemplo, que vengo de dos semanas enteras jugando a FIFA diecisiete para PlayStation cuatro, perdón, FIFA dieciocho para PlayStation cuatro, para con motivo del análisis, pues se me ha hecho un poco duro eso, volver a a cómo era FIFA hace hace unos años, porque claro, las animaciones han mejorado muchísimo en los últimos tiempos, los jugadores giran mejor, eh la inteligencia artificial, cómo se mueve los los jugadores en el terreno del juego, cómo son los contactos y las físicas, el cuerpo a cuerpo, son un montón de detalles que han mejorado los últimos tres años, sobre todo los dos últimos, gracias al Frostbite, y que no tenemos presentes aquí en esta versión de Switch, pero bueno, en cualquier caso, es un juego de fútbol muy disfrutable. Tiene un modo de control simplificado si queremos jugar con los Joy-Con por separado, por ejemplo, estamos en cualquier lugar con con Switch en modo portátil, y con un amigo, pues cada uno con su propio Joy-Con podemos jugar, pero claro, como faltan botones, pues bueno, digamos que tenemos menos posibilidades, pero bueno, para echar una pachanguita, así rápida, la verdad es que está bastante bien, y luego jugando en la consola, con los Joy-Con insertados, sí que me ha sorprendido que, claro, se juega un poquito peor, porque los sticks no son tan buenos como los de los de un buen mando, los botones y demás, así que lo notas, en un juego quizás tan complejo como este, en el que utilizas un montón de botones, que tienes que realizar acciones muy precisas, es la primera vez que noto en un juego de Switch, creo que también le pasó a mi compañero Alfonso con NBA 2K18, en el que notas que estos Joy-Con, tanto se han insertados en la consola, como en el grip, se quedan un poquito cortos para un juego deportivo, en cambio, jugando en el modo sobremesa, a 1080 y 60, en la tele, me he puesto con el mando pro, y es ahí donde demuestra este mando, que es un gran mando, y se juega perfectamente, de esta manera. En cuanto a los modos online, además de la ausencia ya comentada del camino del modo historia, nos hemos encontrado con que el online está muy pelado, no ofrece modos que nos permitan jugar con amigos, solo podemos, tenemos jugar temporada, que son partidos online a través de matchmaking con otros jugadores, y luego temporadas locales, en los que sí podemos jugar con otras Nintendo Switch de manera local, pero no tenemos ni temporadas cooperativas, ni tenemos clubes pro, estos partidos de once contra once, que cada vez tiene más aceptación, tampoco tenemos amistosos online, en definitiva, no tenemos ninguna posibilidad de jugar partidos online con amigos, y esto nos ha parecido bastante raro, no sabemos si es culpa de Electronic Arts o de Nintendo, pero el caso es que es una ausencia bastante destacable, y a tener en cuenta, a la hora de hacerte con FIFA 18 en Switch, el hecho de saber que no vas a poder jugar con amigos por internet, solo vas a poder jugar con desconocidos, o vas a poder jugar con amigos en temporadas locales, pero claro, tienes que quedar en un sitio, y juntar varias Nintendo Switch, y luego también hemos visto que en Ultimate Team, que está este modo tan exitoso, que está en la versión de Switch, que la verdad que es un acierto, pues bueno, también hay alguna ausencia, por ejemplo, no tenemos las nuevas Squad Battles, que es una de las modalidades que se ha incluido este año, en Play 4, One y PC, y luego tampoco tenemos el Food Champions, este modo que se incluyó el año pasado, muy competitivo, que puedes llegar a ganar dinero, y que bueno, no se ha incluido la versión de Switch, pero por lo demás, el Ultimate Team, por lo que hemos visto, es exactamente igual, pero bueno, tenemos estas dos ausencias, las Squad Battles, que están bastante bien, porque lo que te permiten es jugar en solitario, de una manera más interesante que lo que había hasta ahora, y luego el el Food Champions, que que tampoco está disponible en esta versión de Switch. Luego también indagando en los menús, hemos descubierto algunos detalles un tanto curiosos, por ejemplo, en el nivel de estrategias y formaciones, hemos visto que hay menos formaciones que en la versión de las otras consolas, no muchas menos, pero sí que hay unas cuantas que no están, no sé muy bien ese detalle, quizás luego acaben parcheando, porque la verdad es un detalle un poco tonto, casi parece más un olvido, que algo que no hayan podido hacer por limitaciones de la consola, evidentemente. Y luego también, por ejemplo, pues hemos visto que no están las instrucciones que puedes dar a los jugadores muy precisas, de cómo tienen que actuar ante los rechaces, cómo tienen que comportarse determinadas situaciones, es algo que se puede personalizar mucho en el FF18, que tampoco lo hemos encontrado en esta versión de Switch, y que bueno, no sabemos si es por limitaciones de la inteligencia artificial, de memoria, o qué, y bueno, esto en cualquier caso, son detallitos anecdóticos, y que incluso se pueden llegar a parchear en un futuro. Ya por ir acabando, como veis a lo largo del vídeo os he ido enseñando diferentes condiciones de los partidos, de noche, de día, con lluvia, soleado, incluso con nieve, para que veáis que el juego, pues la verdad es que no se ve mal, y como digo, tenéis que imaginar que en portátil se ve bastante mejor, aunque bueno, en el modo sobremesa son 1080p y 60 frames, y eso es una gran apuesta de Electronic Arts con este juego, que han decidido mantener los 60 frames, han creído que es algo prioritario en un juego deportivo como este, que hay que recordar que NBA 2K18, que si es una versión prácticamente idéntica a la de PS4 igual, con los mismos modos de juego, contenidos, y también con el mismo motor gráfico y jugabilidad, pues ese juego va a 30 frames, y aquí en cambio, en FIFA 18 han apostado por los 60, así que bueno, no sé si ha merecido la pena esos sacrificios, porque como digo, jugablemente es un poquito o bastante peor, eso ya según se mire, y depende de cada uno, que la versión que actualmente se puede disfrutar en PC, PS4 igual. Pero bueno, volviéndolo a repetirlo y dejándolo claro, estamos hablando de que es el mejor juego de fútbol que se ha podido disfrutar nunca en una consola portátil, y creo que eso en sí mismo le da un gran valor. Eso sí, espero que para la edición del año que viene, o quizás en los próximos meses que lo vayan parcheando, hay ciertas ausencias, como he comentado, los modos online, que no puedas jugar con amigos, que no sé de quién será culpa, pero es algo que tienen que intentar arreglar, porque eso sí que es una ausencia inexplicable. Esto no es un análisis, son unas impresiones de nuestras primeras horas, y ya en los próximos días os ofreceremos un análisis en la web, detallado, con lo que nos ha parecido, y con una nota y demás, pero bueno, quería que ya que está a la venta el juego en Nintendo Switch, pues que antes de que os vayáis a por él a la tienda, al menos que supierais cómo es, tanto visual como jugablemente. Si tenéis cualquier duda sobre el juego, pues yo en un momento la puedo responder en los comentarios, como lo tengo aquí a mano, pues consulto cualquier detallito que queráis saber. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. El jugador recién entrado reparte consigna entre los compañeros Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. ¡Gracias!